López Obrador ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Dinero tenemos Pues que hoy no trajimos Entonces, coopera Ahora sí, echamos el control La gente se emociona aclarando Si vas a estar con tu cara de huelepedos No te quedemos aquí ¿Tienes a enojado, señor? ¡Sonríe, señor! A ver, ¡conta bebé! Recuerda que el que aguanta la risa Se le encoge la longaniza ¿Qué pasó papá pichulo? ¿Eres casado o qué? No, pues entonces diviértete papá, aprovecha que no te has casado Bueno, bueno, porque así es el amor, el amor son como los frijoles ¿Cómo? Primero bien rico, después puro pedo Está bien gacho estar casado, ¿verdad? Luego, luego identificas a los casados, mira Ve sus caras, le valen mal, pa' que nací, ve los, ve los Señor casado, ¿verdad? Sí, ve con qué picha alegría lo dice el señor, casado Vale, mal, ¿qué dices? Ve los solteros y la chica, ve Mira, el chino, el chino, el chino, el de azul, el que está buscando solo Eh, papi, soltero, ¿sí o no? ¿Ya viste? La sonrisa, sí ¿Ya viste? Luego, luego identificas a los solteros y los casados Arran a todos en general, aquí primero Niños, niños aureos, señoras, señores Hijo, bájate del árbol, te vas a caer Por eso queremos que ahorita le echen ganas Para que ahorita que empecemos el cotorrero y todo el flow No manches, que le echen así ganas para que toda la gente chismosa se acerque Echamos el cotorrero y vamos a ver cómo está el ánimo de la gente Echamos la primera, segunda llamada Si vemos que le echan ganas, empezamos Si no, nos vamos ¿Nos vamos? Sí, nos vamos, ¿qué tiene? ¿Por qué? Pues no te vamos a ir con tus primas Ahí las que bailan en el tubo ¡Cállate! Míralo Mejor nada más nos vamos Sí, porque necesidad no tenemos No Hasta cuentes les mandamos poner para ustedes, ¿ok? Es más, ver, ¿verdad que en nuestra casa no tenemos baño? No Porque no tenemos necesidades El de... Yo pensé que otra cosa, pendejo Bueno, ahora le va Empezamos Segunda llamada y... La primera llamada y media Vamos a dar primera llamada Pero mira, aquí le vamos a dar regalos Mira, por ejemplo Si ustedes echan cotorreo, candela, gritan, aplauden ¡Uh, uh, uh! Mira, por ejemplo La señora Esto es un ejemplo La señora, la de Rosita Muchacha, el grito y el escándalo Mira, como es un ejemplo Ella ya se ganó Un pollito Tenga, madre Tenga, tenga Pero como es nada más Es un ejemplo Le va a echar cotorreo Pero si se lo doy de edad No, si dáselo Porque eso nada más Se la damos a las despeinadas Sí, hasta Está bien despeinadas, señor Ay, con pollito Dame otro pollito Dame otro pollito Eh, eh Pendejo no es pollo Es pato Este patito se lo vamos a dar ¿A quién? A quién? A ir, a ir, a ir ¡Ah, acá te dije! A ver, acá, acá lo voy a hacer A ver, acá lo voy a hacer Mueve el pollo, mueve el patito, mueve el patito No, el patito es el mío cuajolote Ahora si encontré el patito Juan Este es el mamalborio Si tú estás hablando de 30 de un regalo más caro, ¿vale Dor? Uno para las señoras, para las señoras ¿Eso es para las señoras? Eh chicas, que bueno que se emocionan señoras, ¿por qué se vibra? ¡No mami! No, no, no El tren se quedó, ay yo quiero dos Va, ahora si regalamos, pero ese guardalo, ese estaba guardando Ese ya si le echan ganas Si le echan ganas, si mamalona, pásame esa mamalona La mamalona ¡Ese que lo quiere! ¡Ese que lo quiere! ¡Ese es el escándalo! ¡Ese es el escándalo! No, 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 no Steve, Steve, Steve Si le echan ganas Ay, pues lo regalamos a ustedes Si le echan ganas Espérame, 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 espérame Si le echan ganas Ahorita primero los patos Luego es... Con sonido y todo, perro Ah, perro Ah, perro ¿A qué sabe la torta de huevo? Ah, huevo Primero los patos Primero los patos Que ya, pendejo Mira que no sabes qué es esto ¿Qué es eso? Artritis, pendejo Ya, huevo Vamos a empezar, vamos para acá ¡Ay, basta! Se puso el luz Dice Todos con las palmas Todos con las palmas Palmas Todos juntos ¿Qué haces? Alabaré, alabaré 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 Espérame, espérame Espérame, espérame, espérame Espérame, espérame Espérame, espérame Tienes que hacer una rima Ah, yo soy bueno para la rima Dime la palabra y te la rimo ¿Qué? La palabra, la palabra Va A ver Vamos a ver Todos con las palmas Todos con las palmas Todos con las palmas Dice Como dice, que dice Él dice Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Ya, pendejo El Bo Que ya, hagas la rima ¿Sabes quién es su papá del Bo? ¿Quién? El del Bo El de... Ay, 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 ay ¿Y tú sabes quién es la mamá del Malilla? ¿Quién? ¿Quién? La colilla Jejeje A mí me gustó Pues sí Es que siempre te has enojado Una mamá, no te has regañado Es que güey, venimos a trabajar Y todos tus mamás Ay, no, yo no vengo a trabajar Yo me vengo a divertir Naquito nopaled agropecuario O sea, no veniste por dinero entonces No, yo me vengo en ese 3 Es más, saca dólares Y dale a uno cada quien El de... Ah Ahora no le des nada por burlones El de... Ay, güey No, ya no A ver, rifate una rola A huevo ¿Tú cómo estabas? Va Con una palabra, pero la tienes que rimar acá Primero vamos a meter una rima mamalona A ver, a ver, échale Eh 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 Dimas le dijo a gestas Hazte para allá y apesta ¿Eh? Gestas le dijo a Dimas Si apesto pa' que te arrimas Yo, yo ¿Qué es el mamón? Es que... Esa es improvisar güey A ver, a ver, mira Ahí te va Una palabra y tú la rimas Va, va, va Primero, este, hermana Pobres Va, ahí va Échale Va Hermana Eso Hermana, manamana La marrana me la prestas toda la semana Prr Ah, va A ver, con otra palabra Yo me rifo Mamá Babá Échale Mamá, 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 mamá Sí Me la prestas toda la semana No sale Pero le tocamos La rima Tu mamá Tu mamá sí sale El de acá Ya vamos a presentar Ya, pues la tercera llamada Nada más tenemos poquito tiempo Ah, sí, pero lo regalamos Al que le eche más legal Primero los patos Y después terminas con esto Esta yo me la llevo Yo me la llevo Llévatela Primero los patos Básale, todas las bolsas Todos ¿Verdad? Todos los regalas Todos Ves 3, 2, 3, 2, 3 Venga, señora Venga, señora Tenga, pero ya cállese Para el amor de Dios Hace rato está chingy chingy la señora Ahora sí Le dicen la abrigó el baño ¿Por qué? Es buena para el pedo Él sí se ve Va, va, va Hey, hey Regala a todos Todos Que les escuche el aplauso Que hayan grito ¡Ven! 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 ¿Por qué con el gordito Ya sabes que la carne de puerco te hace daño? Ah, sí, cierto Ya, 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 ya El gordito no Vamos a hacer una cosa, ¿va? Eh Vamos a ver ¿Qué pero? Va malón A huevo Vamos a agarrar ¿A quién le aplaudan más? ¿A qué? Que se quede, güey ¿Por qué? Pues nada más nos dieron chance en un show ¡Mascotes para la gente! ¡Mascotes para la gente! ¡Esa! ¡Mascotes para la gente! ¡Esa! ¡No caen las pinches varitas! ¡No caen las varitas incendiadas! ¡No caen las varitas incendiadas! ¡Lotra vez una señora! ¡Ah! Estaba toda así viendo a cómo caía la vara y ves que como caen ¡Ah! Y la señora ve que le va a caer en su cara y ahí viene ¡Ah! Atravesó un palo ¡Ah! ¡Ah! Y sí, güey ¡Ah! Sí, eso sí fue literal ¡Ah! Bueno, ¿qué vamos a hacer? No tienes la basura aquí ¡Ah, no! Aquí estamos trabajando Ok Tírala ya Ok ¡Hay alguien con vida! ¡Ay, güey! Si te salió la escena de la película, mamón ¡Se avienta otro! ¡Por favor! ¡Hay alguien con vida! ¡Las bengalas y todo! ¡Rose! 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 ¡Ya la regaste! Es que... Aguántame tantito Este... ¡Ay, qué chido es su madre! ¡Mucho abuelito! Es que... ¡¿Qué estás gritando? ¡Rose! 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 ¡No mames! ¡Estamos en Xochimilco! ¿Qué tiene? O sea, aquí es... ¡No hablan inglés! ¡Ah! ¡Pinche rosa! ¡Pues regálale fuerte el aplauso! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¿Tú no eres pobre? ¡No! ¡Antes era pobre! ¡Ahora estoy jodido! El de... ¡Ay! ¡Ay, la madre! ¡No asusten con los niños! ¡Salió de repente! ¡Eh! ¡Mira! ¡Vamos a hacer una cosa, va! ¡Él ya hizo su número! ¡Hora! ¡Tú haces un número! ¡Pero ocúpate a alguien del público! ¡Ok! ¡Vámonos! ¡Uno grande! ¡Uno fuerte! ¡Guapo! ¡Guapo! ¡Pero que no se ve a pendejo, eh! ¡Este no! ¡Este sí se ve guapo! ¡Ándale! ¡Esta chulada de muñeco! ¡Ah, perrito! ¡Comenando, vengase! ¡Venito nada más! ¡Aquí! ¡Para que veas aquí puro guapo, mamado! ¡Este no más! ¡Este sí está guapo! ¡Mirandote! ¡Chocala, señor! ¡Mire! ¡Ah! ¡Qué bonitos lentes y todo! ¡Ahí está! ¡Aquí de este lado, caballero! ¡Ahora sí! ¡Ay! ¡Mira nomás! ¡Bolillo, telera, bizcocho! ¡Eso! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Para ti nada más quedó puro virote! ¡Ya! ¿Quieres nomás ese o quieres otro? ¡No! ¡Ocupamos otro! ¡Otro! ¡Tú! ¡Tú! ¡Te ves así como! ¡Qué pedo! ¿Qué te pasa? ¡Le damos un kilo de ayuda! ¡Él es Conan! ¿Conan, el bárbaro? ¡Conanemia! ¡No! ¡Bueno va! ¡Es más, él cuando se casan no le van a inventar arroz! ¡No! ¡Le van a inventar vitaminas alivianas! ¡Ah! ¡Ya! ¡Tenemos uno o dos! ¡Tenemos experiencia! ¡Tenemos actitud, fuerte y juventud! ¡Ah! ¡No! ¡Usted es juvenazo! ¡Vale! ¡Usted que se ve así como! ¡No! 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 Había venido, ваш chuck, ccv ce hubiera dicho? ¡No! ¡Oye ven! ¿Qué paso? Él se arregla no lo puedes traer al que estaba ahí agachado. ¿Las sentadas cv este a sır? ¡Este para un tirado! ¡Tan que ahora se llevará para estos parados! ¡1, 2, 3, 4! ¿Todos ofreces usted? ¿Sí? No? ¡2, 4, 3, 5! ¡Vengase para acá! ¡Eh! Para que se lleves y todos nosotros nos parecen. alza, ahora sí, mire ah, perro y luego de aquí, mira ¿sabes por qué tiene aquí su chongo? ¿por qué? ¿no sabes por qué? porque está medio güey para para eso ¿por qué? porque de ahí lo amarran lo agarran y le dicen, aquí pendejo aquí, aquí por eso tiene su chongu aquí atrás ok, ahí está, entrevísalos por favor ok, de ahí ya pasa jovenazo, ¿su nombre? su nombre, caballero Ernesto, ¿su nombre, jovenazo? Julio, ¿su nombre? él se llama Pablo ah, que la chingada ¿qué pedo con tu luz, tato? gracias bueno, 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 bueno apriétale ahí donde dice pendejo, ahí ah, mira, ya aprendió ¿y él no se llama? Pablo, ¿verdad? Pablo, gracias ahí está, ahora sí, tenemos uno, dos, tres, cuatro ¿cuántos años tienes, güey? pregúntale pregúntale al pendejo, ponte como malona papi, ¿cuántos años tienes, disculpe? 27 27 ¿usted? no, mami, ¿sí? tú te ves como de 25 ¿tú cuántos me dijiste? 45 te ves de 40, güey, estás conservado ¿años? 25 no, mami, te ves de 25 ¿años? tú sí te ves de 40, güey, échale gano, va ahí vamos firmes ya, los cuatro, aquí, eso firmes ya, eso meter la panza allá tú no, papi, tú no, tú no también no, milagros no, ahora sí firmes ya, eso caballero, alguna vez has hecho un número riesgoso nunca se ha muerto va, es su primera vez perfecto caballero, usted ya se ha muerto ok, también su primera vez usted ya se fue no, tampoco tú, no, tú ni a puta va, ok, va ya está, regresó, dice, va 1, 2, 3, 4 va, vamos a hacerlo más chino, ok el día de hoy vamos a jugar un juego el que le eche más ganas se va a llevar todo, ok caballero, ¿con quién viene? con el esposo ah, con todos los cuatro, va si le echa ganas se lleva regalo para los cuatro usted con quién viene, caballero con el esposo no, chingues, sí y a poco sí la saca y todo no le da miedo aquí anda luego, este los señores que andan cuidando las estas las ruinas y todo ese pedo, eh cuidado usted con quién viene con el esposo con el esposo hijos, hijas dos hijas no, sí, se lleva regalo para las dos hijas y usted se lleva regalo para la suegra, eh si le echan ganas ¿cómo que ven? ¿cuántos hijos? mis hermanas tus hermanas ¿dónde van a las hermanas? el de, ah, están chiquitas muy bien te lleva regalo para tus hermanas y le echan ganas, ¿ok? ahora que va ahí vamos sirves, ya eso ahí ya vamos si le echan ganas ya saben, regalo mamalón, eh vamos a hacer primero ah, no, espérate este, este préstame, este algo mamalón para, para motivarlos, va préstame algo mamalón el de no, pendejo este no ¿por qué les voy a pegar? ¿por qué? no, algo, algo para motivarlos algo chido el de no, güey algo no, pendejo eso no motiva a nadie es que no te entiendo pásame ah, pásame el vestido ah sí el que le eche menos ganas es que se ponga el vestido va tía, guapo aquí todos le echan ganas, eh órale, va es más lo que tú sacas el vestido yo me voy a poner aquí vaya ándale el de no mames ese no, ese no mamalón era el otro el de no mames ese ah, perro este parece así como gasta como de 15 años ah y si jugamos a los 15 va ya estás pero ¿quién va a ser la quinceañera de los cuatro? el flaco ¿qué pedo flaco? bueno, además vamos a hacer una cosa si es que se tienen más pelo pero este vamos a hacer una cosa legal para que no se peleen al que le quede ¿va? al que le quede va al que le quede a ver así a ver no te lo pones a ver va este va este no, pues no a ver el chaparrito no, pues no vamos a hacer el intento ahí está ahí está a huevo tenemos quinceañera el aplauso para ella ahí está ahora chécate te lo vas a poner no, espérate es que si se lo pone él a mí ya nadie me va a aplaudir me lo voy a poner yo por ti pero les digo de una vez una cosa me lo pongo yo pero por favor no me vayan a andar chiflando por favor ahí voy agárrala esta papi gracias ponte música como para cambiarme de vestido gracias de ya ay no pinta gente no pueden ver algo nuevo porque luego luego de ya ahí voy para adentro a ver si me queda porque tiene como diez años que ya no me meto esta cosa ay mis nalgotas no entran ya ay no picha gente déjale amarro aquí cállate ahí está ay espérate es que me estorba el de aquí abajo ándale esa está chida esa está chida espérate 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 primero te voy a hacer una pregunta ¿me quieres? a ver no ya we quítalo ya no mames Steve préstame algo para la cabeza no no tienes es que así como me voy a parecer de caltongo no mames imagínate una quinceañera con gorra no mames no algo este ¿tienes una peluca? algo para la cabeza búscale ahí donde ahí no tenemos no tenemos nada para la cabeza entonces préstame dos globos pero haz algo rápido ándale algo para para la cabeza eso acomodame mi cabello por favor que me vea bien perris ay pendejo con cariño bien brusco del otro lado te ves loca sí pendejo pero loca de la cabeza no mames con chuca ándale con cariño ay pendeja mira me estás jalando los de abajo ahorita vas a ver ándale así llévate esto gracias ahora sí ahí vamos espérate llévate esto también gracias ahora sí ahora tú ponte aquí tú aquí yo aquí en medio tú a dónde vas tú quédate ya eso ahora sí ahí va como lo vamos a hacer como lo ensayamos ok cuando empiece la música todos vamos a empezar una, dos, tres derecha para acá pendejos eso una, dos, tres izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda así va y cuando yo les diga vámonos vamos derecha izquierda derecha izquierda así hasta la iglesia vamos llegamos a la bueno no mejor no más aquí porque el otro día el padre sale bien enojado mejor no más aquí llegamos aquí y otra vez empezamos derecha izquierda derecha izquierda llegamos aquí al centro flaco todo empieza vueltas 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 esquina de allá tú vueltas vueltas esquina de allá tú esquina de allá y tú hasta allá llegan a su esquina y caravana ¿cómo es la caravana? caravana excelente caravana caravana perro caravana haz lo que puedas caravana ustedes dos si están bien muy bien ahora sí vamos a ver cómo lo ensayamos ok vámonos ahora sí una dos tres vámonos vámonos ahora sí se va a poner chido espérate ay yo que no quería venir este pinche pueblo a ver ya sé ya sé mira ahora déjame ver con cuál voy a bailar primero tiene que ser el más guapo pero también necesitas ser el menos pendejo hazlo tú primero tú luego tú no la mejor al revés tú tú no mejor si está por aquí uno dos tres cuatro terminas tú va primero contigo llego contigo me das vuelta me voy a dejar caer para atrás así y me agarro no me vas a dejar caer me agarro y me regresas nada más así eso es todo nada más me agarro y la espada me agarro de aquí y me regresas luego tú luego tú al último tú ok vamos a ver si nos vale primer chambelán pero que se escuche fuerte el aplauso del grito para él aplaude vuelta una vez dejas de estar platicando pendejo me están aquí sabrosiando y tú no le quitas y tú deja de quitarle el mismo del otro pendejo güey me agarro mi chuchis hasta ahorita vas gana vas tú o tú y luego vamos 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 hay mucha risa ustedes como no están mareados bueno me sentí que me tomé una jahuama basta abuelito vas con todo digo tú vas tú a ver si agarra aquí una vuelta ay pendejo no mames así tiene la conciencia culera o si pendejo yo dije ay ya digo el del what up pero lo vi cabezo ya yo estoy latiendo oscuro ya nada más que ponga la mano y que dé vuelta si además le da vueltas ahí como trompo ándale ahí va ándale échate la música el aplauso para el chambelán aplauso el chambelán ándale eso ya lo hizo él una vuelta arriba y me baja suba el es cárgalo es si no entre todos te vamos a dar pitugo el aplauso ay no mames mi huevo ay no mames no mames ay 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 sentí como me apretó bien feo así ven 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 tú me hiciste bien monta tú ven tú acá tú allá no tú ponte para allá y tú para acá eso ahí está ahora ahora ustedes dos peguen esta rorilla con esta rorilla peguen ándale como chambelán así eso tu caravana tu caravana eso y yo entro de acá va yo voy a entrarle por aquí así va a ver agárrate no tu caravana tu caravana tú también tú tú sí tu caravana tu caravana y ustedes aquí arriba así así señor no se quede un chingazo ahí va ahí está ahora sí gracias ¿cuándo deje el otro micro? ya agárrenlo usted se lo diga usted papá unas palabras el aplauso para mi papá para motivarlo gracias 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 por haber venido a las fiestas míticas sus mamanzas el aplauso para mi papá suerte el aplauso qué chingazo qué chingada de papá una disculpita es que mi papá ya anda pedito perdón párrense párrense vamos a hacer lo mejor diferente porque así lo sale vamos a hacer cambio de vestuario con ese mismo con este ahí nomás ponte este porque te veas mamando así como la bichota ay coquetona yo sí te doy mame calla ustedes ya que me están chiflando no, si me van a chiflar todos parecitos a las de tres una, dos, tres sufran perros ay wey pero mejor espérate vamos a cambiar la música así porque es que todas las quinceañeras tienen dos bailes su baile moderno vamos al baile moderno mamalón va así como de movimiento sabroso ándale algo así algo así como masticando chicle con la cola vende a ver se ve que este si baila de esas pero no primero el flaco avientame al flaco piruco ay no el flaco primero de veras si ese está chingón flaco párate acá de este lado papi chulo vente no te crucen los duros de la chicha no se caen párate aquí papi chulo explícale por favor porque yo me estreso y le doy un chingazo era era tú y yo bailamos acá para papá para papá para papá a ver echa tú igual echa tú igual para papá aaaaah ché 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 ¿eh? 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 ¿no tan primero como estos? ¿ya? ¿eh? ¿eh? no se ve pero no no ahora, ahora chécate ¿eh? cuando en una vacía la gente todos cuentan ¿eh? una dos tres si no me salta tres corro me agarras jajaja sí tú le das no lo una vuelta no, 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 no no, no, no si le calientas un ¿qué no? así no no, güey jamás la de la cara así como que le mereces así al ritmo papá no, no una aquí una vuelta y ya me vas va va ¿cómo? ráscala tu suerte yo lo veo y si no chingazo mira que abusado ¿eh? y no hiciste ni mal escuelo no, pues estoy aquí poniendo la música muy importante claro agárrala aquí es grande ten gracias primero va ok damas y caballeros en el chambelán en el baile moderno pero a él pone una chila así como como para él ¿cuál es la de la que no, la la que dice la que dice esa va y ella es de cuál él me entiende damas y caballeros él es el chambelán puro hueso a la pista suéltate la mostro ok party people in the house ella es nuestra chambelana nuestra nuestra quintañera Juanita la del hoy aguado ¿cuál chambelana estúpido? así me da es que parece niño veanme no me ve ese flaco regresate para allá aplausa para el flaco porque la de la de no me ve ya bien pendejo y tiene como diría tlalo ¿cómo? se la mamaste espérate vaya señor chiquito ok no sea pendejo ya dio como corro me agarro no, no, mejor no no, que usted no chingue lo desmadre y ya no hay refacción para su modelo si, baila rápido apúrese porque el señor ya se tiene que ir ya van a cerrar el panteón que se quede un rato entonces usted lo vamos a presentar y usted la agarra chido pero que arriba no, no, no nada más así así de martillazo en la dona échale don difunto échale don difunto venga eso mira tiene frío damas y caballeros ayúdame tantito nada más púchale pero ya está en la rueda de qué lado ok damas y caballeros algo en fin como para el velo así una rueda como para el mira este es como el de Buri mira jale a ver tengo una serpiente de cola y si si va así no ven agárrales ahí damas y caballeros si velo velo así como sumó de su perfil clarice este romana ojo azul así mamalo no sé si que me parezca échale ahora sí damas y caballeros siguen del confeudo chambelán qué pasó qué pasó qué pasó qué pasó hoy vamos a hablar la palabra de clarice ¿por qué él va a ser que dio la manzana? ¿por qué hermano? porque Adán no le dio la manzana ¿eh? a ti hijo mío que quieres alcohol acércate a nosotros sí a ti que fumas guariguana acércate a nosotros sí a ti que nalas o aina acércate a nosotros sí nosotros la vendemos más barata no 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 porque nos van a llevar otra vez así esto no ya dejamos la droga ya ya las dejamos pero no me acuerdo dónde no cállate porque si no la gente va a pensar que sí ah no nosotros no somos tucainómano no ya no no ni fumamos guariguana te las juramos uy por esto el de ya cállate ya me hago presenta nomás a la abuelito porque se nos puede morir apura así donde junto va usted se le muestra vende vende esos son chinelos no mames aquí este ratito sí pero esos son los que hace rato aquí es como nada más quebradita algo chido ah ponte la otra la que está pegando de la que está en tendencia eso ahí va por usted con todo échale ganas para que su esposa diga ay mi madre es la mamada si no le echarás la esposa a mi pendejo si no le echarás la mujer que me llevó sales blando no a la ofista ¿A quién le dices del carpintero? ¿Por qué dio un palote a su chomapo? ¿Por qué me pegas? adiós señor para la papaya me agarras que se sienten que se sienten capirucho con valero vamos a los caballeros a la pista llega el es pesopluma a la pista vamos caballeros el es suelta la monstrua dale dale un lado para el otro lado capirucho a la vez te la vibas eso es tilingüe te soltara casada divorciada qué onda contigo vete 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 tira así así ya alcanza el tiempo otra vez así con usted lo hago damas y caballeros para todos ustedes llega el presentador. Damas y caballeros, en esta noche se presenta Peter Langira. ¡Mira la señora! ¿Cómo le aleja la señora? ¡Mestrosa, me tiburón! Sí, vente con la abuelita, esa tiene terreno sin pensión cada mes. ¡No, es que ahí sí huele a terreno! ¡Pero de panteón! ¡Mala cierta! ¡No! ¡Mira el morrillo! ¡Vente, chiquitillo! ¡Mira, papá! Este trabaja con los bomberos. ¡No manches! ¡Sí! ¿Lava mangueras? ¡Todos lava mangueras! ¡Pero por adentro! Pónganse en posición, ya se la sabe, te presento papi y le vas a bailar. ¿Soltero, casado o divorciado? ¡Casado! ¿Vino a la tóxica? ¡Ah! ¡Todo lo contra el mudo! ¡Nomás es contentizo! ¡Dale con todo papi! ¡Vamos a ti con gallegos! ¡Eres el flaquito cara de pito! ¡Ay! ¡Qué guapandrítate! ¡Ay, qué guapandrítate tiene! ¡EL ¡Viste el movimiento de cadera! pero no viste a la chava y dijo ay su culito pero se rió, trae movimiento ahora sigue don difunto don difunto, vengas para acá señora, no pasa nada, ¿dónde es tu esposa? señora esposa, levante la mano es cura el show, ¿dónde es la señora esposa? ay, ¿dónde es la esposa? ¿dónde es la esposa? ¿no podía tener una coca hasta allá? ¿dónde está señora? ¿le dan permiso a su esposo? si no hay ningún problema ¿le tiene confianza? está bien, pendeja, señora jovenazo, vengas y porque a ustedes le van a dar la cadera, mejor desde la cara y se la quita, por eso y cadito ya sabe cómo le muestre lo que hacen los machos alza ¿de dónde el señor? si no hace así, suéltate la música, DJ ay, ya pararé ya vimos que seguí mi chihuahua parece zombie de Guaquildén pero no fue por eso, era porque su vieja, ahorita baila hijo de tu pinche madre póngase allá, póngase allá papi, de rapidito ponte aquí soltero, casado, divorciado papi casado, vino la tóxica este, mana no hay rayo no pasa nada eso ponteate papi eso papi ponteate fíjate demás jovenos vamos a su caballeros desde Colombia para el mundo él es el parcerito Ivancito el parcerito salen conciado salen conciado salen conciado salen conciado salen conciado no, no, no no, no, no no, no, no no, no los compadres acá pinche culo está bien aburado yo escuché lo que dijiste va, va a ser gordito tú eres el fin el mamalón yo siento que este le va a dar tres kilos de amor sí, de eso no le doy mamalón pero con una rola chida papi pon la de esa misma esa misma empieza vaquero, vaquero, vaquero pero hazle despacito porque si le haces duro se va a escuchar así despacito rodeado rodeado con todo vamos y compañeros ¿cuánta posición papi? él lo hace más o menos así suelta a la DJ eso 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 es que listo el culero también mira toma acá no manches lo bueno que no viene de rojo ¿por qué? imagínate dando vueltas tacos al pastor ellos son los más virales el show que te hará vibrar risas, retos, pura emoción con ellos siempre hay diversión los más virales el show los más virales el show nos vemos en el próximo video